El primero del presidente se contradice mucho porque hizo un discurso 95% agresivo en casi todos los rubros y además dando muchas cifras que son contradictorias entre sí o que están mal y apropiándose de logros que ni siquiera son de él. Y en el 5% final convocó un acuerdo. A mí, vos ya me conocés, a mí los acuerdos me parecen bien, pero es contradictorio, es un presidente que dice que él no entra en el toma y daca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está entrando en el toma y daca, como muchas veces lo oculta. Cuando, por ejemplo, los diputados de Tucumán le votan la ley, él quiere decir que entró en un toma y daca. Cuando echa a Jordano del ANSES, quiere decir que él esperaba un toma y daca. Entonces me parece que el presidente dice cosas que después no hace. Se van a remontar a la estratosfera.